Hola, soy María. Hoy os traigo un nuevo vídeo que es mi compra semanal saludable. En el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que compro a lo largo de la semana y también cómo organizo las comidas, digamos, para no dejarme por comprar nada y tampoco qué sobre. Creo que es una parte súper importante, bien si ya comes sano de por sí o si quieres empezar a comer de forma más saludable. Si no empezamos por ahí es muy difícil luego comer sano, porque vas a abrir la nevera y no vas a encontrar cosas como, pues no vas a encontrar fruta, no vas a encontrar la verdura que necesitas, pues si necesitas tofu, necesitas huevos, no vas a tenerlo. Entonces, y probablemente tenga otros alimentos como, pues yo que sé, a lo mejor tienes galletas o cereales y claro, pues si ves eso, pues lo vas a querer comer. Pero si tienes en lugar de eso, tienes cosas sanas, pues vas a tener que comer eso y además al final te va a acabar gustando, te vas a acabar acostumbrando. Así que, por eso quería hacer este vídeo, porque creo que es como el primer paso para empezar a comer saludable es llenar tu nevera de comida saludable. Y os voy a enseñar mi nevera para que veáis que no miento y que la tengo vacía. O sea, bueno, a ver, hay cosas, pero vamos, lo justo y necesario. Y eso que esta no es mi nevera solo, es la nevera de mi familia, entonces, pues aún es más evidente. Así que nada, cuando volvamos, esto estará lleno de cosas y os iré enseñando. Vamos a ir a dos supermercados, aunque yo voy a ir variando, siempre suelo ir a Mercadona porque está súper bien de calidad-precio y también tiene muchísimas cosas. Sobre todo, si incluyen, tiene muchas opciones, por eso me gusta mucho. Y luego también vamos a ir a Lidl. Me gusta mucho Lidl porque tiene mucho ecológico. Para mí esto es súper importante, pero bueno, aún así, en ambos sitios hay de todo. A lo mejor no exactamente lo que yo cojo, pero bueno, que os sirva un poco de inspiración y de saber qué cosas podéis encontrar. Quizás os descubra algo nuevo, espero que sí. Y nada, y después, por último, vamos a ir a comprar fruta y verdura. La fruta y la verdura en mi casa no la compramos en el supermercado. Pero intentamos que sea verdura fresca y ecológica, entonces os voy a llevar al huerto que está cerca de mi casa y donde yo suelo ir, pero bueno, en cualquier frutería o verdura el día que tengáis cerca vais a poder encontrar lo que yo os enseño. Así que no os preocupéis por eso, pero bueno, quería que fuese realista y que entendáis un poco por qué os llevo ahí. Así que nada, vamos a ello. Organizo la compra de la semana para intentar como no comprar por comprar y que no sobren cosas, sobre todo de verduras y tal, que como yo como mucho vegetariano, pues al final es lo que más compro. Y además, como ya os conté, estoy intentando comer más proteínas porque estoy entrenando más y ganar músculo, así que por eso un poco también necesito organizarme. Y nada, lo que hago es pensar qué cosas voy a comer durante la semana, que son esto que veis aquí, y qué cosa lleva cada plato. Y voy apuntando y voy marcando lo que ya tengo en casa y lo que no está marcado es, digamos, lo que habría que comprar. Estas son las notas del iPhone, que las podéis, bueno, en mi caso lo puedo ver tanto en el ordenador como en el móvil. Os lo enseño aquí, pero vamos, cuando voy al supermercado lo que hago es verlo en el móvil. Vale, os lo voy a enseñar también aquí en la pantalla. Y luego aquí pongo otros básicos que son cosas que, digamos, que no he pensado la receta con tiempo, pero que siempre me gusta tener en casa porque es muy fácil improvisar cualquier cosa. Yo aquí os recomiendo que lo adaptéis un poco a lo que vosotros soláis comer así más a menudo y que os gusta tener siempre en casa, y esto apuntarlo aquí. Y aquí pensar un poco cómo os vais a organizar las comidas y qué ingredientes lleva cada una y apuntarlo aquí, sobre todo revisar bien qué tenéis en casa y qué no. Nuestra primera parada fue Lidl, que me encanta. Fui con mi madre, que estaba por ahí en el fondo. Y me encanta porque tiene muchas cosas que no encuentro en otros sitios. Sobre todo opciones veganas, opciones ecológicas, opciones también sin gluten, como la pasta, que ahora os enseñaré cuál es. Y después fui a Mercadona, que fue una parada súper rápida. Ahora os enseñaré lo que cogí. Y esta es mi bebida favorita de Mercadona, de soja, para cocinar, es increíble. Y ya por último fuimos al huerto que os contaba antes, que mirad, pues queda gusto la verdad ir allí a comprar, merece la pena totalmente. Y la verdura es que no se puede comparar a la de supermercado. Y nada, ya volvimos para casa. Bueno, esto es todo lo que hemos comprado en Lidl, en Mercadona y en el huerto, que es lo que veis ahí atrás. Os voy a enseñar primero lo de Lidl. Y voy a ir dividiéndolo un poco por tipo de comida, ¿vale? Para que os sea más fácil y si queréis pasaros a alguna parte, os lo dejaré marcado. Empezamos con las proteínas. Aquí os cuento, no como carne y he sido vegana durante mucho tiempo, entonces siempre incluyo muchas fuentes de proteína vegetal. Importante, por supuesto, las legumbres. Siempre compro garbanzos, lentejas y también tenemos alubias ya en el cajón. Así que estos siempre. Y además empezamos a comprar los ecológicos. Por eso me gusta lo de Lidl, porque los tienen ecológicos y la calidad es muchísimo mejor. Y además los botes son súper grandes. Compro ya cocido porque es muchísimo más sencillo, más rápido, me ahorra muchísimo tiempo. La olla express que tengo tampoco es como que funcione súper bien, entonces así es muchísimo mejor. La verdad es un poco para comer bien y ahorrarte mucho tiempo. Tenemos el tomate frito, que también nos gusta mucho, el que tiene Lidl. Este es el bio, que está en la sección orgánica. Hasta sin gluten de Lidl, para mi gusto es la mejor. Está súper rica, es de maíz, es muy sencilla y de ingredientes está genial. Maíz, 60% y arroz, 39%. Está súper bien. Los huevos ecológicos, otro básico. Siempre compramos ecológicos también, por eso también nos gusta mucho Lidl. Después el tofu, también el de Lidl el mejor y también el seco y está súper bien de precio para ser ecológico. Aquí veis uno, pero en la niña ya tengo otro. El paracel, que tiene el vegano, me encanta, además es sin gluten. Bueno, puede tener trazas, pero en los ingredientes no lleva harina. Entonces me gusta mucho por eso y está súper bueno, de verdad. O sea, lo hacéis en la sartén un poquito fritito y tal o incluso en el horno y está increíble. Gambas peladas, también para tacos, para cualquier cosa improvisada o para pasta. Está buenísimo y a mí personalmente no como mucho pescado, pero las gambas es de lo que más me gusta. Y después el salmón ahumado, que también lo tienen ecológico, es el único sitio donde lo hemos encontrado ecológico. La quinoa, arroz integral, también es ecológico, pero bueno, lo podéis comprar también normal. Compramos también una bandeja de arándanos, que ya la hemos empezado. Eran súper baratos porque los arándanos suele ser bastante caros y tenía esta bandeja entera, no sé si llegaba a los 2 euros. O sea, está súper bien. Esto, que es un... bueno, a mí me encantan las infusiones y hemos comprado este para probarlo. Que es de chai y nada, es un rooibos. Es rooibos, canela, cáscara de cítricos, jengibre, cardamomo, pimienta, clavo y aroma natural de chai. Y lo probamos ayer, está también súper bueno. Y ahora del mercadona, que no hay muchas cosas, la verdad. No solemos comprar mucha cantidad mercadona, pero sí que tienen algunas cositas que a mí me gustan mucho. La primera es la salsa de soja sin gluten. No es de las mejores que he probado, pero la relación calidad-previo está bien. Y de ingredientes también, tiene menos sal que las normales. Luego, el agua de coco, que ya me has visto si me seguís en Instagram, si no os lo voy a dejar por aquí. Pero me encantan los batidos, sobre todo ahora en verano. Y el agua de coco es súper rica en potasio, además está súper fresquita, es como que te hidrata muchísimo. Y me encanta echarla en los batidos, ya sea los de proteínas, los de frutas y está súper buena. Y esta es la más barata que he encontrado. También de mercadona. También lo tienen en pequeñito, pero a mí me gusta grande y dura, en la nevera dura más de una semana. Leche de soja, la que tienen sin azúcar. Esta la compro especialmente, sirve para el café también porque hace muchísima espuma. Pero la compro para cocinar, porque sirve para hacer salsas tipo bechamel, carbonara, pues croquetas veganas, ese tipo de cosas. Está súper buena. Leche de coco, que esta no sé si es de mercadona, pero bueno, mercadona tiene una igual. También súper bien de precio. Y para hacer curry, buenísimo. O arándanos, que la habéis visto en la lista que os he enseñado antes. Son los congelados de mercadona. Aparte de los frescos siempre tenemos congelados también para batidos. Y es que están súper bien de precio. O sea, no he encontrado en ningún otro sitio que los tengas en precio. Después de infusiones de mercadona, solo suelo comprar la de jengibre, que me encanta. Es jengibre y ya está. Está picante, pero a mí el jengibre me encanta y además tiene muchas propiedades, así que siempre tengo. Y luego compré agrega de arroz. Tienen un montón, en mercadona lo bueno es que tienen un montón de harinas sin gluten. Y bueno, he cogido esta para hacer un brownie, que estoy probando varias recetas y tal, a ver cuál queda realmente bien. Y la de arroz está muy bien porque es un poquito dulce. Y para repostería me gusta muchísimo. Por último, esto no entraría dentro de lo saludable, por así decirlo, porque es un ultra procesado. Pero bueno, es las bases de pizza que tienen sin gluten, sin nada. En la sección de congelados de mercadona. Que de todas las que he probado sin gluten, es de las que menos azúcar lleva. Y sinceramente la que más se parece a pizza, de verdad. Que hay otras por ahí y de marcas así buenas y tal, pero para mi gusto, saben muy dulces y no me gustan. Y esta es de las gorditas, que se queda así un poquito crujiente. Así que bueno, de vez en cuando siempre tenemos en la nevera. Vienen menos en dos, así que no sé. Yo siempre la compro, la tengo ahí y de vez en cuando, cuando apetece noche y pizza, pues la hacemos. Y ahora os enseño lo que más hay, que son frutas y verduras. Y es lo que os enseñé antes del huerto. Pero bueno, ya veis que son cosas normales y coherentes que podéis encontrar en cualquier sitio. Empezamos por los aguacates, ya sabéis que me encantan, tengo una obsesión. Así que hemos cogido, no sé si, cinco o seis. Y intento intercalar los que están más blanditos con alguno que está más duro como este. Este está bastante durito. ¿Por qué? Porque así conforme van pasando los días a lo largo de la semana, pues se va madurando y no se pasan. Entonces hay que intentar compensar unos con otros. Luego kale y espinacas, también intento comer siempre mucha hoja verde. Tomates cherry, zanahorias, champiñones también para otra receta que vamos a hacer. Aquí los dátiles que es para lo que os contaba antes del brownie. Hemos cogido dátiles para endulzarlo, a ver qué tal sale. Pimientos, berenjenas, pimientos de más colores, también para los tacos. Lechuga, más huevos ecológicos. Una, bueno, ¿esto qué es? ¿Col? Una col, también para otra receta que quiero probar. Después calabacines, plátanos. Y he cogido algunos más pasados que de hecho me han hecho rebaja, eso es un truco. Para hacer postres, batidos, cosas así. Podéis preguntar dónde vayáis a comprar porque siempre suelen tener de estos que están a punto de pasarse pero que son mucho mejores para hacer repostería y para hacer algunas recetas. Entonces siempre hacen rebaja. Entonces preguntar porque yo siempre, o sea, va súper bien. Y después, aquí es lo que uso para los zumos. Bueno, esto es un puerro también para afortunar un poco todo. Y para los zumos siempre compro apio, pepino, jengibre y después a veces que le he hecho pues ya sea la kale o la espinaca y algo de fruta. Y ya por aquí tenemos frutas secos que hemos comprado a granel. Estos creo que es pistachos. Sí, son pistachos. Nosotros no usamos bolsas de plástico, siempre llevamos las bolsas estas. Y esta, aunque esta nos la regalaron en esta marca de joyería, pero vamos, que todas las que tenemos, por ejemplo, estas de aquí y otras que tenemos, las podéis encontrar en Amazon, si no igual es súper parecidas. Os voy a dejar abajo las que encuentre que más se parecen. Tenemos cebollas y patatas, básico. Y eso sería todo. Bueno, y ahora la nevera ya llena. Y nada, así que espero que os ayude esta forma de organización. Contadme también en comentarios cómo lo hacéis vosotros, si lo hacéis. Porque a lo mejor, no sé, me dais alguna idea o algo para mejorarlo. Sobre todo ahora que para mí es un reto el hecho de tener que comer más proteína. Porque yo siempre como de forma saludable, pero no estaba prestando demasiada atención a esto. Y ahora que estoy entrenando más en el gimnasio, pues realmente lo necesito. Contadme en comentarios si os ha gustado el vídeo, si queréis que haga más vídeos de este tipo. Y bueno, avisaros de que con todo esto que habéis visto aquí en el vídeo, voy a hacer otro. Un abrazo.